Si te salgas a ti, junto a ti Que bonito, no te hablas a mí Que bonito, no te hablas Que bonito, no te hablas a ti Que bonito, no te hablas a ti Que bonito, sería No te dejaría tu amor Poderme junto a tu estar Por si encuentro, sigamos todos Mi cuerpo no para, pero trae fuerza Conmigo siempre está Buscarte a ti, no te hablas a ti